bien buenas tardes buenas tardes buenas tardes y aquí tenemos un problema también relacionado con la lógica matemática tenemos un diagrama en el cual aparecen los componentes de un sistema de arranque o de encendido de un automóvil tenemos la batería fusible el interruptor indicador de tablero indicador el generador y regulador de voltaje entonces lo que debemos hacer en este caso es que vamos a utilizar los valores binarios de la lógica verdadero falso en este caso si el componente está en buen estado verdadero si el componente está defectuoso falso y vamos a analizar diferentes situaciones que se pueden dar con este tipo de valores lógicos en el arranque o en el sistema de arranque o en el circuito de arranque de un automóvil bueno el ejercicio tiene dos partes porque no es tan fácil que una persona entienda cómo se aplica la lógica en su área de trabajo vamos a analizar el interruptor y eso lo van a hacer ustedes desde su propio campo cuáles serían los fallos comunes los fallos leves y los fallos críticos en el interruptor de un automóvil y debajo ustedes van a colocar el efecto que tienen estos tipos de fallos en el arranque en el arranque en el proceso de arranque de un automóvil lo mismo vamos a hacer con el fusible todos los que tenemos hemos tenido automóviles sabemos que los fusibles son cosas que hay que tenerle mucho cuidado la batería igualmente cuáles serían sus fallos comunes fallos leves fallos críticos el generador el regulador de voltaje y el tablero el tablero el dashboard del automóvil esta es una parte puramente de investigación para ustedes llenar esta planilla la segunda parte del ejercicio consiste en analizar seis situaciones distintas en estas seis situaciones tenemos los componentes interruptor por ejemplo en la primera situación el interruptor está correcto funciona bien el fusible está defectuoso la batería no reporta ningún problema eso no quiere decir que correcta el generador está defectuoso el regulador pues es indiferente pero el tablero está correcto cuál sería el efecto de estas condiciones binarias lógicas en el arranque del automóvil entonces ahí tenemos una situación 2 y asignando valores binarios de correcto o defectuoso para cada uno de los componentes del sistema de arranque o por lo menos de este circuito de ejemplo que tenemos y así sucesivamente entonces por ejemplo la situación 6 tenemos que el fusible está defectuoso y el tablero está defectuoso es decir él sabemos que no hay un solo fusible verdad pero el fusible asociado a este proceso entonces cuál sería el efecto esto es lo que tienen que hacer una parte de investigación y otra parte de análisis lógico gracias amigos nos vemos y esto es una contextualización aplicando la lógica matemática a su área de mecánica en la mecánica básicamente es una ciencia lógica